A cualquier juez yo le puedo mentir, a cualquier guardia puedo camelar Pero cuando tú me miras así yo me quiero matar Este camino tuve que elegir, a cualquier precio hay que sobrevivir Pero en la noche no puedo dormir viéndote sufrir Porque tengo la culpa, porque la culpa es mía Porque yo era el dueño de tus alegrías Porque tengo la culpa, porque la culpa es mía Porque la fatiga que tú has pasado no la merecía Que difícil es agachar la cabeza, reconocer la falta, cumplir la promesa Que difícil es aceptar mi torpeza y poner la carta sobre la mesa Yo tengo la culpa morena La culpa tengo yo. Yo tengo la culpa, morena. Yo tengo la culpa, morena. Yo tengo la culpa, morena. Ay, ay, ay. ¿Por qué tengo la culpa? ¿Por qué la culpa es mía? Porque yo era el dueño de tus alegrías. ¿Por qué tengo la culpa? ¿Por qué la culpa es mía? ¿Por qué la culpa es mía? Porque la fatiguilla que tú has pasado no la merecía. Eso es.